Vierta la cuenta, lo vais a ver en directo conmigo y tendré que abandonar el proyecto, por lo tanto no habrán más sesiones, ni habrá más directos, ni habrá más nada, por lo que espero y confío no palmar la cuenta y operar tan bien como he operado estos días atrás, ¿vale? 400 al break short, acabo de entrar con 400 sales, primera operación de mi cuenta real al break del 52.00, voy a arricar en esta operación, exactamente máximo 80 dólares máximo, ¿vale? He entrado al break del 52.00 en SPXU con 400 sales, no quería arriesgar demasiado en la primera operación y bueno, tenéis que entender que lo haga con un poco de precaución, yo espero que todo funcione bien, las órdenes, mis botones programados, todo tiene que funcionar bien, esta es la primera operación, lo que quiero es probar que va todo bien, me da igual si gano o pierdo, si gano mejor he entrado en una posición para mi válida, 52.00, 400 sales, vamos a ver, me quito media, traders, 51.99, mi precio para SPXU, split de 4, fuera, 22 dólares, traders, mi primera operación en real, mi primera operación en real, sí señor, sí señor, 22 pavos, poco riesgo, evidentemente, 400 sales, un 80 dólares máximo de riesgo, ¿vale? Máximo de riesgo, con esta vela me he llegado a ir a esta vela, una acción que me mole, no estoy teniendo especial cuidado, ni especial... Tesla, da y trae el full, ojo, cuida con Tesla, ahí está, 314.00 para Tesla, es un buen nivel, para pegarla con 100 sales, stop de... una puta locura, casi 2 dólares, tío, una locura, el SPY se viene abajo, ojo, cuidado, eh, ojo, cuidado, Tesla, 314.00, no hay presión, pero el SPY parece que se viene, está en mínimo, si yo creo que Tesla, si no en esta vela es la siguiente, puede hacer un buen break, más que tiene un stop altísimo ahora mismo, vamos a ver... Está justo al lado de la media de 200, no sé si la va a atravesar, la va a romper como mantequilla, o directamente va a hacer un pullback, 314, 100 sales para Tesla, 300, buscando el break del 314.00, me ha dado un precio de 314.01, confío en que el SPY se venga abajo, no he visto presión, porque es imposible ver presión ahí, ¿vale? Lo único que espero es que el SPY baje. Si no baja, pues voy a palmar, pues, unos 100 dólares, que es lo que estoy palmando ya, casi, vamos a ver, el SPY no sé si va a rebotar, voy a aguantarla hasta el 316, más o menos, la tengo que aguantar hasta ahí, menos 128, la opero solo con 100 sales, estoy buscando ese movimiento bajista, ese break del 314.00 en Tesla, lo que pasa es que está siguiendo al SPY, y no me está molando nada porque el SPY está rebotando, y Tesla también, yo creo que me va a sacar 150 pavos, por lo menos, a no ser que rompa el 314 y decida hacer un movimiento bajista potente, pero está esperando al SPY, claramente, y el SPY ahora mismo no sé si va a rebotar ahora en la media, o si va a volver, no tengo ni idea, pero sí me gustaría que Tesla se viniera un poquito abajo, hiciera ese break al 314.00, estoy con 100 sales en Tesla, preparado para salir, no quiero palmar más de 150 pavos en Tesla, vamos, 100 sales solo, pero mucha volatilidad, Tesla es un dinosaurio, es una acción muy difícil de operar, y tenemos que saber operarla, el SPY se está viniendo arriba, y Tesla abajo, es un poco raro, no está siguiendo al SPY, claramente, no está siguiendo al SPY, Tesla es como que se quiere venir abajo per se, por sí misma, se quiere venir abajo, el SPY se viene arriba, si Tesla vuelva a atravesar la media de 200, creo que me voy a tener que pirar, porque me temo que sí me puede sacar pasta, vamos a ver, Tesla, no me mola nada el SPY, tío, he entrado justo en el mal momento del SPY, ¿vale? Tesla está haciendo algo raro, no está siguiendo al SPY, no sé si... no sé, va como en contra del SPY, es algo bastante raro, no sé si va a hacer un pullback fortísimo ahora, y me va a sacar 200 pavos, lo cual me molestaría bastante, la gráfica de 5 minutos de Tesla es cojonuda, ¿vale? A ver si el SPY regulara un poquito esta vela, y ayudará a Tesla a hacer ese break, 314.00, Tesla va a su bola, no, no sé si va a su bola o no, pero desde luego no hace ni puto caso al SPY, tiene una buena configuración en 5 minutos, no me gusta que te tarde tantísimo a romper el 314.00, el SPY también, ahora mismo está un poco choppy, no sé, no me mola esto, no me mola mucho tiempo en Tesla, el SPY no parece que vaya a corregir hacia abajo, si el SPY se venía abajo, quizás ayudara, empujaría un poquito a Tesla, ¿no? Bueno, no quiero palmar más de 150 pavos en Tesla, a ver si soy capaz de conseguir cortar si se me da la vuelta, vamos, 314.00 para Tesla, te estoy esperando, tiene el mínimo en 313.81, Daydraer Full dice que la va a esperar al 313.50, yo si se me da la vuelta, es posible que haga un pullback fuerte, me voy a ir, ¿vale? Porque en el pasado, vamos, esto, Tesla te hace un pullback de 2 dólares, y pierdo 200 dólares así, casi sin querer, ¿no? Y la verdad es que tampoco me apetece demasiado, el SPY se viene arriba, fuera, me voy, 128 dólares para Tesla, bueno, primera operación del día, bien detectada, posible brega al 314, mal operada, nada, el SPY se viene arriba, justo entrado ahí, en esta vela, bueno, traders, pues nada, demos un repaso a las operaciones, a las acciones, perdedoras del Lise, vamos allá, 128 pavos abajo con Tesla, primera operación del día, negativa, 15.50 ADNT, aunque con este SPY no se lleve muy bien, vamos a ver, hace que va a rebotar, no veo presión en 15.50, bueno, acaba de hacer el pre, que ha abierto un split de 2, pero bueno, lo ha hecho en el level 2, no lo he visto, no he visto presión, qué pena, me tengo que pirar, perdedoras del NASDAQ, vamos, 8.50 SPPI, no hay presión, un split de 3 céntimos, no veo presión en el .50, el SPY ahora parece que se quiere venir abajo, vamos a ver, pero no veo presión, ya ha hecho el break técnico, por decirlo así, lo ha hecho ya en el level 2, así que, pues nada, vamos a ver si el SPY decide corregir un poquito, Alejandro Fabián, qué pasa, cómo estás, bienvenido, bienvenido, una operación, Alejandro, el SPY ahora parece que está corrigiendo, de momento una operación en Tesla, 128 pavos, contento porque le ha cortado a tiempo, la verdad es que podía haber sido peor, un tepuno visto así, pues la verdad es que está bien, da pena no, que una acción más que claro, es tan volátil, por eso lo ha operado solo con Cien Sares, vamos a ver traders, vamos a ver, perdedoras del NASDAQ, vamos a por ellas, las 10 de la mañana, 10 en punto de la mañana, y una operación solamente en Tesla, la verdad es que no he visto nada interesante, aparte de Tesla, tenía buena configuración, la verdad es que la he operado confiando, apoyándome un poco en el SPY, pero he entrado justo en el momento en el que el SPY se daba la vuelta, así que bueno, estoy dando un repaso, las acciones perdedoras del NISER, ADNT 15.50, no veo presión, de todas formas ya lo ha hecho aquí antes, está en pullback ahora, no me mola, bueno, todo recuperándose ahora, el SPY se viene arriba, así que bueno, tengamos cuidado traders, ayer operamos el SPXU, ¿no? o el SP, si esto es, que es el ProSares Ultra ProSort S8 del SPY, y parece que tiene poco volumen, ¿no? poco volumen, el SPY se viene arriba, traders, este es el índice, una especie de índice inverso al SPY, ¿vale? y teóricamente este debería bajar si el SPY sube, el SPY está subiendo y este está bajando, más o menos, además si veis la gráfica, es como armónica, ¿no? o sea, así que hace eso, hace lo que tiene que hacer, 50, 75, el SPY va para arriba, traders, se está recuperando, ha roto el BWAP, y además lo ha roto con fuerza el SPY, como veis aquí abajo, bueno, poco volumen para SPXU, ayer tenía mucho volumen, la verdad es que le sacamos, le sacamos una pasta, no veo nada, saludo a todo el mundo en YouTube, no habéis saludado a todos, pero yo sí, os saludo, haced de este saludo vuestro, no sé de dónde sois, cómo llamáis, si saludáis, hablamos, y nos conocemos, bueno, el SPY está rebotando ahora un poquito, bueno, está rebotando, está corrigiendo, mejor dicho, Tesla, ahora sí va por el 314, 313,50, detrás del full, tú vas a por ese nivel, 313, yo voy a ir a por ese, William, saludos de Chile, ¿qué pasa Nicolás? ¿cómo estás? Bienvenido, 30 céntimos, le voy a dar a Tesla, 100 sales, le voy a dar hasta el break, el del 314, unos 50 dólares de pérdida, aproximadamente a Tesla, 50 dólares más, bueno, que ya estoy en ellos, wow, 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 me está sacando 100 pavos, vamos Tesla, confiaba, estoy, acabo de entrar en Tesla, con 100 sales, confiando en que rompiera este nivel, ¿vale? Tenía buena presión, buena configuración, voy, hostia, wow, no me saques eso, me va a sacar otro 100 pavos, joder Tesla, voy a estreno de día, bueno, bueno, vamos a ver, tengo un precio de 313,48, el spike parece que ahora se vino un poquito abajo, vamos a ver si Tesla es capaz de romper este nivel, de hacer nuevos mínimos, saludos, Nicolás, yo estoy transmitiendo desde España, estamos haciendo day trading de acciones americanas, y hoy es mi primer día con mi cuenta real, y estoy palmando pasta, he hecho un, he operado solamente una acción, Tesla, la primera operación han sido 128 pavos negativo, ahora sigo en negativo, espero que rompa el 313, ¿vale? me gustaría que rompiera el 313 para sacarle unos céntimos a Tesla, la he operado solo con 100 acciones, Tesla para mi es una Dino, una acción muy difícil de operar, con mucho volumen, mucha volatilidad, hay que tener mucho cuidado para operar este tipo de acciones, Tesla, Netflix, BABA, Facebook, son acciones muy difíciles de operar, pero la verdad es que no he visto nada interesante, y además es que sigo sin verlo, esto yo creo que también, y aprovechando este movimiento bajista del spike, es lo que me ha ayudado a, ¡eh! Felipe Oyazun, saludos, saludos Pablo, y ahora está corrigiendo el dólar parcialmente, o sea que Felipe, eres trader de Forex, me alegra que estés aquí, espero que te guste esta sesión de Day Trading, de acciones americanas, emito en directo todos los días, estáis todos invitados todos los días a la apertura americana de Wall Street, ¿vale? Así que me alegro que estéis aquí, espero que lo disfrutéis, hoy es mi primer día con mi cuenta real, así que vamos a ver cómo va, cómo termina el día, ayer por la tarde, por la noche, hice mis primeras pruebas, quería comprobar que la plataforma me iba todo bien, la configuración todo bien, y la verdad es que iba bien, ¿vale? Contento, ayer saqué 82 dólares, creo, así que bueno, la verdad es que bastante contento, Tesla parece que se viene abajo, vamos a ver si es capaz de romper el 312, la voy a esperar, en este instante debo esperar a Tesla, al break del 312, ¿vale? a ver si es capaz de hacer el break, como consecuencia del empujón que está dando el SPY ahora aquí, ¿vale? Me gustaría que lo hiciera, vamos a por el 312, Tesla rompe el 312.00, deja que el SPY te empuje un poquito, ahora mismo Tesla está en mínimo de la sesión, así que sería muy bonito que se viniera abajo, y que se pegara un buen hostión, ¿vale? si el SPY le empuja un poquito más a que rompa ese 312.00, vamos Tesla, vamos, rompelo, lo ha roto, pero con poca fuerza, el mínimo lo ha hecho en 311.91, 311.9, 311.74, 360, 311.71, está en mínimos de la sesión ahora mismo, Tesla, 312.89, 79, vamos a por el 311.50, operación en positivo, si se me da la vuelta y supera el 312, me voy a ir con toda la posición, para arañar unos céntimos a Tesla, y no terminar todo en negativo, ¿vale? Ese sería mi objetivo, un objetivo interesante, Tesla parece que se viene abajo, a ver si llegar al 311.00, de momento la estoy aguantando bien, vamos a aguantarla un poquito más, traders, un poquito más, un pelín más solo, no es avaricia, es aguantar el movimiento del SPY, parece que va a rebotar en la media de 200, yo voy a esperar un poquito, unos céntimos más a Tesla, unos céntimos más, vamos Tesla, un poquito más, vamos a ver si rompieras el 311, que es tu mínimo del día, y lo acabas de hacer, me pido. Bueno, le hemos sacado 164 dólares a Tesla, traders, va a romper el 311, la he aguantado, no quería que me hiciera un pullback, sobre todo por miedo, por precaución, ah, qué bonita, fantástica Tesla, bueno, muchas gracias Tesla, porque me has devuelto lo que antes me has quitado, mirad qué operación más bonita, qué bonito, le podemos haber sacado 200 pavos, traders, le hemos sacado unos 160 más o menos, yo creo, estamos en 36, y estamos en menos 128, así que, bueno, bien, segunda operación del día en Tesla, 36 dólares arriba, en positivo, Tesla va a romper el 310, qué pena, bueno, lo va a romper, porque mirad el SPY lo que está haciendo, realmente bien el SPY ahora mismo, vamos a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, vamos a dar un repaso para aprovechar este movimiento bajista del NIS, de todo tiempo sin verte, 200 sales para NVIDIA, 129.00, exacto, estoy esperando que haga un break, le voy a dar unos 80 dólares de riesgo máximo, vale, a ver si hiciera el break al 129.00, pero va a depender del SPY, NVIDIA está debilitada, está esperando un pequeño empujoncito del SPY, vale, está debilitada porque el SPY ha estado corrigiendo, ha estado subiendo, y NVIDIA se ha inmutado muy poco, yo creo que NVIDIA va a bajar del 129.00, yo estoy justo en ese precio, 129.00, justo cuando el SPY sube, hoy desde luego no está siendo medida en este aspecto, 84 dólares, voy a esperar hasta la media, el SPY se desinfla, NVIDIA también, vamos a esperar un poquito, traders, me gustaría que hiciera un break al 129.00, la he operado por la inercia, porque está debilitada, y porque el SPY estaba bajando hasta que ha entrado, parece que me ha escuchado, se ha dado la vuelta, así que bueno, vamos a ver, tiene el mínimo en 128.92, lo ha hecho justo cuando ha entrado, vale, o sea, ha hecho el break, pero lo ha hecho muy flojito, con muy poca fuerza, así que bueno, somos 18 espectadores en YouTube, os doy la bienvenida a todos, bienvenida a todos en YouTube, saludad, decid de dónde sois, decid si tenéis experiencia, si no, si sois traders, si os gusta operar, si habéis operado acciones americanas, suscribiros al canal, quiero que le deis a like al vídeo, Felipe Ollarzún, dice que con que ninguna operación pueda matarme la cuenta, ya es una buena gestión de riesgo, bueno, intento que eso no ocurra, a ver, eso no me ha pasado, si he perdido cuentas en una semana, vale, cuentas reales en una semana, y he perdido varias, varias veces, yo he palmao unos 15.000 dólares, 15.000 euros aproximadamente en todo esto, en cuatro años que llevo en esto, así que bueno, si es lo que hablo, y intento que no sea así, wow, 100 pavos para Nvidia, oh, me está sacando 100 pavos, el Spice, o se viene abajo, voy a tener que ir de Nvidia, Nvidia, tienes que rebotar en esa media, no te puedes ir, por favor, suscribiros al canal, quiero que os suscribáis al canal, y que le deis a like al canal, darle a like, suscribiros, y dejar comentarios, tenéis que presentaros, tenéis que hablar, tenéis que decir de dónde sois, vamos a conocernos, esto que estáis viendo aquí, hacer day trading en directo, de acciones americanas, yo no conozco ningún canal en castellano que lo haga, vamos a aprovecharnos de esto, vamos a tener nuestro espacio, vamos a juntarnos, vamos a disfrutar, vamos a aprender, vamos a hacer trading, es lo bonito de esto, vamos a hacer trading, y vamos a disfrutar de todo esto, y a sufrir, por supuesto, como estoy sufriendo yo con Nvidia ahora mismo, que me lo voy a tener que quitar, 150 pagos para Nvidia, muy bien, el SPY se viene, pero Nvidia ahora se la sopla el SPY, cosa que no me hace ni puta gracia, con 200 shares, me va a sacar 200 dólares, un dólar voy a perder la Nvidia, joder, estoy, la verdad es que confiaba en el SPY, confiaba más en el SPY que en Nvidia, pero parece ser que no, vamos a ver la siguiente vela, bueno, parece que a Nvidia le cuesta, vamos a ver si es cierto o no, o hace un pulva, que estoy a punto de quitarme Nvidia, a ver el SPY, si es capaz de hacer algo interesante, bueno, SPY venta abajo, Nvidia no sabe muy bien que hacer, la verdad es que le ha entrado al 129.00, pero está siendo una mala operación para mí, el SPY ahora parece que sí, se quiere venir abajo, hay presión vendedora ahora en el SPY, Nvidia se la sopla, me voy a ir, Nvidia yo creo que ahora va a su bola, se ha vinculado al SPY, el SPY ahora sí tiene buena configuración bajista, el SPY ahora se vuelve a venir abajo, parece ser, el SPY ahora se vuelve a venir abajo, parece ser, está siendo una sesión muy rara para mí, la verdad es que, bueno, empecé ayer por la tarde, ¿vale? Hice un par de operaciones para probar la plataforma, y confirmar que todo iba bien, terminé con 85 dólares arriba, 88 dólares arriba, creo, y hoy es mi primer día oficial, en real, así que, bueno, vamos a ver, te doy la bienvenida, te echaba en falta, Orlando Ojeda es un asiduo, del canal, sí señor, aún de vacaciones, joder, que envidia, tío, de verdad, te lo digo, me da mucha envidia, así que, bueno, disfrutarás, yo hoy también estoy de vacaciones, por eso estoy operando un poquito más, ¿vale? Hoy tengo el día de vacaciones, esta mañana he estado trabajando en la web, he estado haciendo cosas, y ahora voy a poder operar un poquito más de tiempo, ¿vale? Ya sabéis que siempre opero, opero todos los días, la primera media hora de mercado, la primera media hora de Wall Street, hoy estoy operando un poquito más, voy a aguantar yo creo que una hora más, estar aquí operando, ya no que sea en directo, en real o no, pero estar aquí operando y hablando y tal, al final también lleva un decaste importante, y eso, por eso os digo que os suscribáis, que le deis a like al vídeo, porque la verdad es que, esto parece que no, pero lleva un esfuerzo importantísimo, ¿vale? Y como os decía, no hay ningún canal que lo haga, hombre, vamos a disfrutar de esto, vamos a aprovecharnos de este espacio que tenemos, para hablar, para conocernos, para compartir dudas, para cagarnos en todo, para sufrir, para sudar, para ver como el space se viene abajo como ahora, y está ayudando un poquito a envidia, y me ha sacado de ese rojo que tenía, vamos, tenemos que disfrutar de esto, tenemos que disfrutar, si hacéis forex, si hacéis criptodivisas, si hacéis índices futuros, materias primas, lo que queráis, da igual, compartirlo, decirlo, vamos a conocernos, vamos a hablar, vamos a crear una buena comunidad, nos tenemos que juntar aquí, 100 o 200 traders, hablando, compartiendo operaciones, estrategias, eso es lo bonito, eso es lo bonito, Orlando, somos 21 en YouTube, sí señor, pues eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que conocernos, y tenemos que disfrutar de esto, el trading es apasionante, es muy bonito, y es todavía mejor si lo hacemos en compañía, la soledad del trader es muy mala, es muy, a mí nunca me ha gustado, y yo la he sufrido bastante, estar solo delante de una pantalla, operando, te hace mal operar, a mí por lo menos me lo hacía, y a mí el hecho de estar en directo con vosotros, me ayuda muchísimo a operar mejor, a mejorar mi trading, y a, bueno, a operar de una forma más responsable, y estoy bastante contento con esto, estoy muy contento con el proyecto, y lo debo fundamentalmente a vosotros, esta es la realidad, y por eso estoy satisfecho, y muy contento, y quiero que seamos más, tenemos que ser más, más porque entonces va a ser mejor, va a ser mejor seguro, estoy aguantando envidia, pero me la voy a tener que quitar, muy bien envidia, cincuenta céntimos para envidia, fuera, ochenta y ocho dólares para envidia traders, buena operación, bien aguantada, no me ha gustado nada, no me ha gustado nada, esta operación, en cuanto a que envidia se ha desvinculado del spy, le he perdido el rastro, se ha separado completamente del spy, yo pensaba que estaba más debilitada de lo que está, y no me ha gustado, está un poco choppy, estas acciones dinosaurio, como yo las llamo, son acciones muy difíciles de operar, me he salido ya, le podríamos haber dañado unos céntimos más, pero bueno, yo creo que con el riego que ha asumido, y tal y como ha ido la operación, estoy satisfecho con ella, no me gusta que se haya desvinculado tanto el spy, no, muy raro para mí, muy raro, hoy está siendo un día raro, la verdad, pero bueno, en cualquier caso traders, esto está bien, dos acciones operadas, tres operaciones en total, dos en Tesla, y una en envidia, y estamos arriba, 124 dólares, traders, 124 dólares arriba, en la sesión de hoy, así que muy contento, además operando dos dinosaurios, que son las más difíciles de operar, con diferencia, las he operado porque, mirad, bueno, voy a seguir dando repasos, acciones perdedoras en el NISI, en el Nasdaq, pero, es que no he encontrado nada, no he visto nada en toda la sesión, y sigo sin verlo, vale, entonces, bueno, no sé, vamos a dar un repaso, a ver qué tal, vamos a ver cómo está el SPY, ahí está el SPY, en un ranguito, vale, ha comenzado un... no sé muy bien el SPY, lo que quiere hacer, tiene una buena configuración, pero está encerrado en las medias, acabo de entrar con 100 sales en Tesla, vale, buscando el break del 308.00, porque creo que el SPY va a romper la media de 200, vamos a ver si es capaz de hacerlo, Tesla, no me saquen más de 74 dólares, no me debería sacar más de 74 dólares Tesla, vale, pero bueno, ya sabéis que esto es como... y yo qué sé, el SPY parece que está rompiendo la media, es posible que comience un movimiento bajista interesante, es posible, es posible, Tesla está en mínimos de la sesión, si el SPY baja, yo creo que Tesla se va a animar a bajar, estoy en 308.33, ese es mi precio de entrada, y me gustaría que Tesla hiciera un break potente al 308.00, con la vida del SPY, vamos a ver si es capaz de hacerlo, mucha presión vendedora en SPY, si hay presión vendedora en SPY, presión vendedora en SPY, mirad traders, presión va a romper este nivel, eso es bueno para mí ahora, vamos, el SPY se viene arriba, y Tesla también, va a rebotar otra vez en la media, yo creo que no va a ser capaz de romper la media de 200, y esto va a hacer que Tesla se me dé la vuelta, no quiero palmar más de 80 dólares en Tesla, no me gustaría, day trader full, ¿dónde estará? desapareció, ha cerrado la vela por debajo de la media, esto es bueno, bueno es bueno si sigue bajando, esto es bueno para el movimiento bajista, ¿vale? pero no parece que tenga muchas ganas, Tesla está aguantando muy bien el envite del SPY, va a tocar esperar con Tesla, veremos a ver si no termino palmando pasta, espero que no me saque demasiada pasta Tesla, necesito que este SPY, necesito que este SPY haga un poquito más de presión hacia abajo, para que Tesla me dé un poquito más, en un minuto Ariadna, veo la media, la media de 200, todo esto es un minuto, pero esto es el gráfico de un minuto de la operación que estoy, de la acción que estoy operando, este es el gráfico de un minuto del SPY, y esto es el gráfico de 5 minutos de esta acción, ¿vale? yo siempre opero en temporalidad de un minuto, siempre, un minuto siempre, ¿vale? a ver, traders, el SPY parece que se viene abajo, ahí está, vamos Tesla, ayuda a Tesla a hacer un nuevo mínimo interesante, el SPY se viene abajo, traders, ojo, cuidado, no puede bajar, de todas formas, de verdad, os recomiendo que hagáis el curso, el curso es gratuito, hay 20 vídeos, y explico todo esto, ¿eh? cómo se configura la plataforma, qué temporalidad uso, lo tenéis todo en curso-trading.com, entrad ahí, porque yo creo que es un, o sea, es que hay 600 personas inscritas ya, y a la gente le está molando bastante, y lo explico todo, ¿eh? además tenéis mi email, me podéis preguntar lo que vosotros queráis, y en fin. estoy aguantando Tesla, me la podía haber quitado ya, pero está entrando mucho volumen vendedor, y también el SPY, estoy esperando también un poquito, un poquito al SPY, ¿vale? está muy debilitada Tesla hoy, ahora sí está siguiendo al SPY, y ahora sí está siguiendo al SPY, y ahora sí está siguiendo al SPY, vamos, vamos, me la quito, traders, me la quito, tengo miedo a un pullback, estamos en positivo, 17 dólares, me la ha quitado, muy preocupado, un posible pullback, de Tesla como consecuencia del SPY, ¿vale? bueno, estamos arriba, 17 dólares arriba, ahora se vuelve, bueno, bien, ahí está Labu, gracias Labu por haberme sacado, y en castellano traders, es el único canal, hay que disfrutarlo, hay que aprovechar este momento, y hay que aprovechar esta oportunidad, de estar aquí, compartir, de hablar, de reírnos, de poner campanitas, y todos los vacilones, eso es lo que mola, el SPY se viene, el SPY parece que se está viniendo abajo, yo creo que las grandes, las dinos, están aguantando el tipo como pueden, yo creo que ellas, ellas no quieren bajar, ellas no quieren bajar, y están aguantando de forma importante, el tipo, ¿vale? aunque si el SPY se derrumba, a ver, Watt, Watt, WT, uso, poca volatilidad, UGAZ, UGAZ, tiene muy buena pinta, 60.00 para Watt, presión, stop de, consume la presión, SPY de 18, está justo encima del BWAT, ¿vale? ahí está Watt, hoy puede ser Black Friday, calmao, calmao, todo tranquilo, calmao, SOR, SOR en UGAZ, he entrado con 300 Ares, al break del posible break, 61.00, me gustaría que lo hiciera, mirad todo el volumen que ha entrado aquí, en esta vela, voy a perder unos 90 pavos en esta acción, máximo, 61.00, break, para UGAZ, está justo en el límite del BWAT, si no lo rompe, va a hacer un pulva, que me va a sacar pasta, no me gustaría que eso ocurriera, Roku, he entrado con 300 Ares, UGAZ, mi precio es 61.00, UGAZ, UGAZ, rompe el punto 90, UGAZ, dame al menos 20 dólares, UGAZ, le cuesta mucho, me voy a ir, no me quiero comer el pullback, entran ventas, más en UGAZ, SPRIT alto, SPRIT altísimo para UGAZ, ojo, cuidado con el pullback, UGAZ, UGAZ, fuera UGAZ, 33 dólares para UGAZ, nada, un truño de UGAZ, mucha presión en UGAZ, el SPRIT, no acompaña, mucha presión, es posible que siga bajando, va a romper 80 horas, lo va a romper, y yo me voy a quedar aquí con cara de gilipollas mirando, bueno, prefiero irme, y no mirar con cara de gilipollas, le hemos sacado con 300 Ares, le hemos sacado un break aproximado a 10 céntimos, vale, un poquito más de 10 céntimos, bueno, 11, 10 céntimos de break para UGAZ, UGAZ, pero el volumen y la volatilidad que tiene UGAZ, hoy el volatilidad no tiene mucha, pero el volumen sí, tiene mucho volumen porque el SPRIT lo va a tener, ojo, cuidado, efectivamente, el SPRIT parece que hoy viene cachondo, viene con todas, va por todas, así que, ojo, cuidado, LABD, que bonito break, joder, que bonito break, mierda, que bonito break, no me gusta hacer short cuando el SPRIT va para arriba, no me gusta nada, 40.00, ojo, cuidado, 40.00, SPRIT de 2, STOP de 10, STOP de 15, 40.00, SRTI, 40.00, el SPRIT va arriba, esta para abajo, mínimo en 40.02, SRTI, presión, ahí está la presión, STOP de 160 dólares, 16 céntimos, SORT, acabo de entrar con 1000 sales al break del 40.00 en SRTI, voy a estar atento, pues hace un pullback, quítamela rápido, voy a arraigar 150 dólares en esta operación, difícil operar con un SPRIT, o sea, difícil hacer short con un SPRIT tan potente, ¿vale? Ojo, cuidado, no me quiero comer el pullback, me quito la mitad, traders, mirando SRTI, mirando SRTI, al más mínimo movimiento alcista, la cierro, ¿vale? SPRIT de 5, ojo, cuidado, SRTI, break del 40.00 conseguido, estoy en beneficios, break even seguro, muy atento, no me quiero comer el pullback, muy atento, SRTI, bien vista la operación, bien ejecutada, presión, y break, le ha costado, pero break, esperando continuidad en ese break, SRTI, esperando continuidad en ese break, y muy atento al pullback, no me quiero comer un pullback, con 5 céntimos de SPRIT, 4 ahora, no me lo quiero comer, fuera, 95 dólares, SRTI, traders, muy bien, segunda operación del día, 95 pavos, SRTI, excelente, fantástico, December Chicago, PMI, 65.4 contra 63, la expectativa, vale, eso quiere decir, que todo va a ir para arriba, y este, así que, ah, qué pena, bueno, me he ido, porque no me la quería jugar, así que, una pena, VIX, la entrada del full, va a ser tu acción, la acción del día, vale, está, el SPY se viene abajo, ojo, cuidado, 100 shares para Tesla, stop, 40 dólares para mí, TRI está dentro, detrás del full, ahora sí, 100 shares para Tesla, precio 319.19, siguiendo al SPY, no he visto presión, es muy difícil ver presión ahí, así que, bueno, vamos a ver si llega al 318, presión para Tesla, el SPY está siguiendo al SPY, fuera Tesla, 58 dólares para Tesla, una acción muy difícil, ya sé, ya sé, ya sé, me tenía que haber esperado, para el posible break, del 318, pero no lo quería hacer, porque, no me ha gustado, la forma que he tenido, de operar Netflix, entonces, prefiero que no me vuelva a pasar, si me volviera a pasar lo mismo, psicológicamente me afectaría, además, mirad, está haciendo un pullback, hubiera palmado pasta, algo parecido a Netflix, contento, con la operación en Tesla, 58 dólares arriba, trader en Tesla, 100 shares, esto no es seguir mis reglas, es seguir, ha hecho un buen movimiento, Netflix, la gráfica de 5 minutos es fantástica, para Netflix, me preparo 100 acciones, para Netflix, 252.50, buena pinta, esperando un poco al spy, vale, el spy vuelve, que pena, hogar, joder, tío, que mal operada, macho, 100 shares, para Netflix, al break del 252.50, entrado en 252.34, vale, le tengo que dar a esta, un riesgo de 100 dólares, confiando, que el spy se venga abajo, está esperando, que rompa NVIDIA, detrás del full, el spy se tiene que venir abajo, y me tiene que ayudar, estoy en menos 86, en Netflix, vamos, estoy intentando aprovechar el movimiento bajista del spy, vale, si es que realmente lo hace, mientras voy a dar un repaso a las perdedoras del Nasdaq, el spy se viene, traders, NBIX 67.50, posible break, está esperando NVIDIA, que rompa detrás del full, poco volumen, 67.50 NBIX, vamos, no hay presión, no veo presión, el spy se viene abajo, no hay presión, UGAZ, otra vez, quiero hacer el break, que pena UGAZ, que pena lo que me ha sacado, que pena lo que me ha sacado UGAZ, joder, que pena, vamos Spy, vamos Netflix, tengo una posición abierta en Netflix, vale, ojo cuidado con Netflix, ojo cuidado con el spy, 12.50 OLIU, vale, 12.50, stop de 5, 12.50, poca volatilidad para OILU, ya ha hecho el break, técnicamente no, he llegado tarde, lo ha hecho ya, no me mola, vale, sigamos dando un repaso a las acciones perdedoras del NIS, en este caso, vamos, alerta de venta en el spy, eso quiere decir que se viene abajo, 67.50, no hay presión, stop de 10 céntimos, 67.50, NBIX, no veo presión, no le quito ojo a mi account manager, a Netflix, porque también estoy mirando el spy, no hay ni presión en 50, ni tampoco hay volumen, así que bueno, 5.00, Labu, NVIDIA, NVIDIA, vale, Labu, 29.50 para Labu, oye que tarde, vale, te traes full, gracias, Netflix, Netflix, me va a sacar pasta Netflix también, está bajando mucho el spy, Netflix no responde, Tesla, 320, lo va a buscar otra vez, de traes full, Eduardo Navarro, pasa un buen fin de semana, gracias por participar en este directo, espero que le deis a like al vídeo, y que compartas el canal a tope, a ver si nos conseguimos juntar aquí un buen equipo de traders, y disfrutamos de esto todos los días, que es un poco también el objetivo, vamos traders, el espacio viene arriba, Netflix me va a sacar pasta, Perdera del Nasdaq, que pena Ugaz, mira lo que ha hecho ahora, que pena no, que pena Ugaz tío, joder Ugaz tío, ahora no, que pena, que pena tío, lo que me ha sacado, que pena, bueno, estemos atentos al 60.00 para Ugaz, que pena la verdad, 300 sales para Ugaz, al break del 60.00, ahora si tiene, entra mucho volumen, tiene volatilidad, que pena Ugaz, que pena, que pena, que forma de tirar el día, Silvia Samano, que pasa, ok, DJ Faza, miraré el vídeo, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? bueno, íbamos bien, hasta que, me equivoqué una acción, la dejé correr demasiado, y me sacó, me ha tirado el día entero, así que bueno, estamos en los 124 dólares, tengo una operación abierta en Netflix, esperando que el SPY baje, o, evitando que palmar demasiada pasta en Netflix, ¿vale? También, Netflix se me está yendo, no te vayas, por favor, dando un repaso a las pérdidas del Nasdaq, vamos, vamos, SPY, vete abajo, hijo, ya es que se mueva todo, o hija, mejor dicho, y, ¿vale? y, 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 Qué pena fugaz Qué forma de tirar Qué forma de quemar dinero, macho Qué forma de quemar dinero El Spike con ganas de romper El 247.50 Ahí va la plataforma Mierda, se me ha quedado colgada, lo siento Ay, por las teclas Bueno, 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 no pasa nada Ah, ya se ha cerrado Vaya Ay, tengo una posición abierta Netflix, por favor, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás A veces se me cuelga la plataforma Porque le doy muy rápido a las teclas Y ya sabéis lo que pasa con eso Disculpad Vamos Qué pena Qué pena, Ugaz Lo que me ha sacado Con lo que yo confiaba en Ugaz A ver cómo vamos Bueno, vamos bien El Spike se viene abajo Y Netflix no me ha No me ha hecho daño todavía Así que contento por ese lado Voy a esperar A ver si va todo bien Disculpad Vale, ya estoy Spy Tienes que moverte Smo24 Short Market El mercado está bajista Parece ser Estoy dando un repaso A las acciones Perdedoras del NICE Mientras Tengo Netflix abierta Le cuesta mucho a Netflix Moverse No me gusta Pero bueno La tengo abierta Estoy enganchado con Netflix Esperando que el Spike reaccione Y Netflix reaccione con él Estamos en negativo Una pena, Ugaz Una pena, la verdad Traders Una pena, Ugaz Pero bueno Es lo que hay Así que Tenemos que ser consecuentes Con nuestras decisiones Y asumir las pérdidas Es lo único que podemos hacer No podemos hacer otra cosa ¿Vale? Así que, bueno El Spike no se mueve Está indeciso Se quiere bajar Debería bajar Y pegarse un golpe Si no, Netflix Mi Netflix No va a reaccionar ¿Vale? Sigo enganchado Ahí con Netflix El Spike parece Que se quiere venir abajo ¿Veis? Parece Vamos a ver Lo que es capaz de hacer Dando un repaso A las pérdidas del Nasdaq Buscando oportunidades Viendo Netflix ahora El Spike se viene abajo Netflix también Fernando Camarena ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Saludos desde California Muy bien El Spike se viene abajo Traders Buena vela para el Spike ahora Sigo con Netflix abierta ¿Veis? 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 Gracias. Mucha presión en el SPI bajista viendo Netflix, siguiéndola con mucha atención, a punto de hacer el mínimo de la sesión Netflix. Fuera Netflix. Hemos sacado algo. ¿Vale? Menos 40 dólares abajo, traders. Hemos recuperado unos, pues eso, 80 pavos con Netflix. Bien jugada Netflix. Me he ido porque el SPI miró lo que estaba haciendo, ¿vale? Así que bueno. Labu por 4 para Daytrailer Full. Enhorabuena. Muy máquina, muy bien, tío. Muy bien. Está claro. Qué pena, abogaz. Qué pena, abogaz. Qué pena, ¿no? Bueno. 26 espectadores, bienvenidos en YouTube. Estamos haciendo daytrading con mi cuenta real. Daytrading de acciones americanas en Wall Street. Vamos abajo, 40 pavos. Una pena. Qué mal, he operado. Qué mal, la he operado fatal. Una operación bien vista. Posible break al 61.00. Mal operada. Y ha hecho que palme una pasta. Así que es cierto que una pena, una pena. Fénix, ¿qué tal? Volatilidad mode on, dice. Sí, volatilidad mode on. Qué pena, ugaz, tío. Qué pena. Qué forma de machacarme el día, ¿eh, ugaz? ¿Cómo se nota? Tuco, menos 354. Bueno, ojo, cuidado, Tuco, ¿vale? Vamos a tener paciencia, concentración, disciplina, Tuco. Mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado, Tuco. Mucho cuidado. Ponte la gorra de trader ganador, Tuco. Si has llegado a tu riesgo, ya sabes lo que tienes que hacer. Los libros dicen que hay que dejarlo. Si llegas a tu riesgo diario y tus emociones te irán a otra cosa.